Autoridades del Instituto Francisco J. Mejía hacen trabajo de campo para realizar ya lo que son los preparativos para el 14 de septiembre, fecha que le toca realizar los famosos mosaicos como institución acá en nuestro sector. Hoy hemos tenido una reunión con el comité organizador de las fiestas patrias y específicamente hemos tomado el tema del 14 de septiembre, el día del deporte. Luego de la reunión que entablamos fuimos a hacer una inspección al estadio municipal, donde ya mi compañero Rolando le va a dar algunas especificaciones. Pero hoy quiero darles la grandiosa noticia que tenemos el patrocinador estrella de este evento que va a ser Vimosa. Vimosa nos va a colaborar con el material para ir a la elaboración de estos 800 mosaicos que ese día van a representar los nombres de cada una de las instituciones que van a desfilar en el estadio municipal. Va a ser un espectáculo único que desde ya ya estamos trabajando en los preparativos porque sabemos que conlleva una gran preparación. Algo importante maestro, sabemos que están haciendo diferentes trabajos para dar una buena presentación sin duda alguna. Sí, nos estamos preparando tanto para el 14 de septiembre, el día del deporte, un espectáculo único. Tanto el evento, el programa en sí, como el show de los mosaicos que se va a lucir ese día al Francisco Otamejía. Es algo impresionante que hace 11 años la ciudad de Blanchito no lo ve. Y invitar desde ya a la población para que se acerque el 14 de septiembre al estadio municipal a vivir esta gran emoción de mosaicos del Francisco Otamejía. ¿Cómo se siente ser tomado en cuenta y más para un evento de estos? Es una gran responsabilidad y lo asumimos con mucha dedicación y mucho esmero. La próxima semana de hecho vamos a reunir a algunos compañeros jubilados del área de educación física del Francisco Otamejía para que ellos también se integren en cuanto a su experiencia en el montaje de este evento. No es fácil porque todos los jóvenes que tenemos actualmente en el Francisco Otamejía no conocen y no han vivido la experiencia. Entonces es de comenzar desde cero, pero tenemos la actitud y el deseo de poderlo hacer. Como Francisco Otamejía nos han asignado el 14 de septiembre, Día del Deporte, y una de las actividades que se están planificando son los mosaicos. Me corresponde hacer la parte de programación, la parte de diseño de los mosaicos. Y bueno, ahí estamos entusiasmados para brindar a la población el mejor espectáculo posible. Los Mosaicos es un grupo conformado por alrededor de unos 30, 40 compañeros del Francisco Otamejía. Es un trabajo arduo. 800 alumnos que hacen toda esta presentación. Así que estamos con todas las ganas, con todo el deseo de hacer el mejor trabajo posible. Hoy hemos estado en las graderías para marcar esas gradas, para hacer esas divisiones. Y bueno, la numeración, todo el trabajo que conlleva un montaje como son los mosaicos. Sin duda, maestro, es importante el apoyo. ¿Con qué apoyo cuentan hasta el momento? ¿Piensan tocar algo otras puertas para poder en su momento contar con ellos? La parte administrativa está trabajando en lo que son los patrocinadores. Entiendo que ya hay un patrocinador oficial. Y bueno, muy contentos por eso. Y seguimos trabajando. Creemos que estamos avanzados en un gran porcentaje. Así que ahora, pues, trabajar en todo lo que corresponde a la logística, a las prácticas con los jóvenes. Y en cuanto terminamos la parte de los exámenes del tercer parcial, procedemos a esa parte, ¿verdad? Una parte que requiere de un trabajo arduo de los jóvenes, pero que estamos claros que ellos están listos y van a responder a ese llamado de la institución. Según lo expresado por las autoridades de lo que es el Instituto Francisco J. Mejía, se están preparando ya para lo que es el 14 de septiembre, fecha que les toca realizar lo que es la preparación de los famosos mosaicos, donde también se están tocando diferentes puertas para que puedan patrocinar este bonito evento. Para Canal 23, con imágenes de José Rodríguez y Ortiz. ¡Gracias!